Autonomía. Del LAT. Autonomía, y este del GR. Autónoma. 1. F. Estado y condición del pueblo que goza de entera independencia política. 2. Condición del individuo que demane depende en ciertos conceptos. 3. Potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios. 4. Comunidad autónoma. 5. Capacidad máxima de un vehículo marítimo, aéreo o terrestre, para efectuar un recorrido ininterrumpido sin repostarse. 5. Comunidad autónoma.